El Colegio de Médicos de Alicante ha acogido este jueves la tercera edición del Longevity World Forum que reúne en el Palacio de Congresos a los principales expertos mundiales para analizar y debatir los últimos avances, investigaciones y tecnología aplicada en longevidad y envejecimiento saludable. Durante el evento se ha destacado la necesidad de centrar las políticas de apoyo al bienestar de las personas mayores porque son un eje prioritario. A parte de la salud, la soledad es uno de los principales problemas de las personas mayores. Por eso en este Congreso de Personas Mayores que se celebra en el Colegio de Médicos de Alicante se reflexiona sobre las posibles soluciones de una longevidad saludable. Hay además de ponencias dentro del auditorio, algunas empresas que presentan también posibilidades saludables de acompañamiento, de vigilancia o de auxilio para que las personas mayores se sientan más seguras. España es uno de los países donde hay una esperanza de vida mayor junto con Japón y dice la alcalde de Alicante que en los próximos años seremos la número uno. Se trata de un Congreso Mundial. Queremos que Alicante sea el epicentro de la investigación y de la innovación sobre la longevidad. No solamente en los aspectos más científicos e innovación científica sino también en cuanto a la adecuación que debe tener nuestro entorno para prepararnos a esta nueva situación. El alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha destacado que la ciudad cuenta ya con más de 72.000 personas mayores de 60 años y la previsión es que esta cifra siga aumentando. Barcal asegura que un tercio de las personas mayores residentes en la ciudad de Alicante asiste con regularidad a alguno de los 19 centros específicos de la red municipal y ha abogado por seguir mejorando su dotación y sus prestaciones. El 80% de las personas en un futuro cercano vivirán en ciudades. Ahora mismo Alicante tiene más de 72.000 mayores. Muchos de ellos, un tercio, están integrados en los centros, en los 19 centros de mayores que tiene la ciudad de Alicante y por tanto están integrados en actividades que promueven o que fomentan para seguir activos dentro de nuestra sociedad. La provincia de Alicante se ha consolidado como uno de los principales destinos para pasar los años de jubilación o estancias prolongadas de muchas personas de edad avanzada gracias además a la benigna climatología a que cuenta con una infraestructura sanitaria consolidada de especialistas en la salud de este estrato de la población lo que se ha convertido en un nuevo motor económico para la provincia.